Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Me puse a investigar qué significa mes y llegué a que la palabra mes tiene una raíz muy antigua. Esta raíz viene del latín y del latín antiguo dentro de lo que es el latín. Y la raíz es mensis, que nace del latín, pero también tiene una raíz indoeuropea, que es men. Bien, ambas palabras, mensis y men, significan luna. Los meses tienen que ver con la luna. Después encontré una nota muy interesante en donde dice que si nosotros estructuráramos el calendario, tomando en cuenta la luna y obviamente también el ciclo solar, que es de 365 días, tendríamos 13 meses de 28 días. Curiosamente, el único mes que queda, porque en algún momento del tiempo se decidió que no iban a ser meses de 28 días, sino de distinta cantidad de días, 30, 31, el único mes que queda de 28 días, que cumple esta palabra mensis al 100%, bueno, cuando no es año bisiesto, es febrero. Acto seguido, me fui a ver qué significa febrero. Me acordé en algún momento en primaria, además, te dije, bueno, están dedicados a las deidades rumanas y bla, 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 pero lo que encontré sobre febrero es también muy interesante. Para los romanos, el mes de febrero no era el segundo, sino el último. En el calendario actual, para nosotros es el segundo mes del año. Viene también de una voz latina que es februarius y deriva de febrau o febraule. Es un término con lo que los romanos designaron un tiempo en donde se dedicaban, dentro de los rituales que ellos vivían, a hacer sacrificios y ceremonias religiosas para limpiar los desagravios que habían cometido en sus pecados hacia los dioses. Me pareció también muy interesante. Entonces, queda el único mes que, obviamente, cuando uno es bisiesto, es de 28 días y está dedicado a februta, que es una forma de llamar a jano, a la cual también está dedicado el mes de enero. Después, no fui a las fechas del mes de febrero, en las cuales han sucedido cosas importantes relacionadas con la literatura. Y ahí encontré nacimientos y fallecimientos. Vamos a mencionar nombres de escritores que han sido piezas importantes para este gran rompecabezas que es armar la vida literaria del mundo. El 2 de febrero de 1882 nace James Joyce, que es un escritor irlandés, que vale la pena leer por su profundidad y por los temas que toca. Él también muere en febrero, pero él muere el 27 de febrero de 1941. El 7 de febrero de 1812 nace un novelista que tiene una obra también muy vasta y generosa que se llama Charles Dickens. Ese señor también vale la pena leerlo y mucha de su obra se ha vuelto películas. El 8 de febrero de 1828 nace Julio Verne, que es un novelista francés que dio pie a muchísimo trabajo, que incluso ha tocado terrenos hasta en la ciencia, ¿no? Él escribe ciencia ficción. Vamos a las muertes, ya mencioné la de Joyce, que fue en el mismo mes que nació, con años de diferencia. Y después encontré otra que tiene que ver con un escritor ruso, del que vamos a platicar un poquito más. Lo voy a mencionar después del querido Julio Cortázar, que muere el 12 de febrero de 1984. Y en 1939 muere el querido Antonio Machado. Vamos a este escritor ruso, del que les estaba empezando a comentar algo. Y vamos a visitar este nombre precioso, que si no lo han leído y llegan a caminar por algún lugar o quieren investigar sobre él o llega a alguna película o alguna serie, no lo podemos perder. Este escritor ruso, se apellida Dostoyevsky, es un nombre muy fuerte en la literatura. Mucho del trabajo que hizo este hombre está considerado de lo mejor que se ha escrito a nivel mundial. Él tiene una particularidad, es un hombre de más o menos, no sé, es más o menos reciente. Él nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Lo impresionante de este autor es cómo trabaja a sus personajes. Los personajes que él logra en sus novelas y en muchísimas, muchísimas cosas que él escribió, a mí me han provocado una de las sorpresas más grandes de las facultades que tienen y de la forma en la que este escritor explora el mundo emocional y existencial de los escenarios que propone y de las historias que narra. Realmente es impresionante esta pluma, esta forma de escribir. Un hombre de un amplio, amplio criterio, talento, obviamente marcado por su tiempo, pero los personajes que él tiene realmente son impactantes, realmente impactantes. Algo que él decía sobre lo que él trataba de hacer al escribir, lo encontré también en esto que estuve investigando ayer y les voy a leer lo que decía Dostoyevsky. Espero mucho de lo que escribo ahora. Estaba hablando de la obra que estaba escribiendo en ese momento. No solo desde el punto de vista artístico, sino también en lo que respecta a la calidad del tema. Desearía expresar algunos pensamientos, aunque por su causa debe sufrir el arte. Pero estoy de tal modo fascinado por las ideas que se han acumulado en mi espíritu y en mi corazón, que debo expresarlas, aunque solo pueda lograr un opúsculo. Es lo mismo, debo expresarme. Cualquier obra que esté de Dostoyevsky en sus manos los va a llevar a un lugar especial. Estoy segura, estoy segura. Y ahora que estamos en febrero y recordando todo esto, les quiero mencionar algunos nombres de obras que valen muchísimo la pena y que tienen el reconocimiento de gente que ha vivido y que ha podido acompañarse en el tiempo con este autor. Hay una nota sobre Nietzsche que me llamó muchísimo la atención, donde decía que para él, que fue una persona muy... No sé, de estas personas que se cuestionan mucho y hace grandes obras. También un personaje muy impresionante. Consideraba a Dostoyevsky como el único psicólogo del cual podía aprender algo. Para este hombre, para Nietzsche, era Dostoyevsky uno de los accidentes más felices de mi vida. Y realmente sí pasa eso cuando uno lee a Dostoyevsky o tiene algo de él en sus manos o en su vida. Las recomendaciones que puedo tener para ustedes son muchísimas. Es una obra extensa, vasta, un autor imperdible, impresionante. Y voy a mencionar algunas. Recuerdos de la Casa de los Muertos, Memorias del Subsuelo, Crimen y Castigo, El Idiota y los Hermanos Carabasó. Que estén muy bien. Deseo que tengan un hermoso fin de semana. Fue un placer muy grande saludarlos. Hasta pronto.